Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, en esta ocasión les vamos a estar enseñando a cómo activar la inclinación aquí en el PUC móvil recuerden suscribirse también al canal ya que este es un canal enfocado a los videojuegos para celular y pues mucho más, mucha información te damos aquí, bueno vamos a empezar, como ven aquí ya lo tengo activado ya me puedo inclinar a ambos lados y para activar esto simplemente nos vamos aquí en ajustes que nosotros lo tenemos en esa parte donde está la flechita, bueno aquí le damos y aquí nos vamos hasta la parte de abajo aquí donde encontramos ajustes de inclinación aquí donde dice inclinación tiene que estar activado ya que si no está activado pues no nos va a aparecer nosotros lo activamos y ya lo tenemos activado, vemos la diferencia de cuando no está activado pues simplemente no nos aparece, no nos aparece nada y para activarlo ya saben vamos aquí en ajustes bajamos, damos inclinación, activada y ya la tenemos y aquí tener algo en cuenta que si tenemos esta parte que dice inclínate y usa mira, nosotros no lo tenemos activado por lo cual si nos inclinamos pues no, no tenemos el uso de la mira, le tenemos que dar aquí para que lo use pero si tú te quieres ahorrar ese tiempo lo puedes activar, simplemente vas, le das activar y ahora vamos a notar la diferencia, damos inclinar y ya nos está apuntando como ven es fácil, rápido y muy sencillo el video tutorial, damos otra vez y ya lo tenemos activado y para que ya ven la diferencia si no tenemos activado la mira pues tarda más la verdad a mí sí me gusta tener activado y por lo cual lo voy a estar dejando de esta manera bueno chicos, suscríbanse al canal, aquí hay mucho contenido por ver sin más que decirles, yo me voy a pasar a despedir y nos vemos en un próximo video tutorial